Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho En ti no llego perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho En ti no llego perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en los ojos Bésame mucho En ti no llego perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en los ojos Bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho En ti no llego perderte, perderte después No llego perderte, perderte después Bésame, bésame mucho En ti no llego perderte, perderte después Vida de atrás, me gustó Y el chino Déjame en cerca, déjame en tus ojos y saludo a mí. Salud a la vez mañana, en tu eternidad, puedo ser bien. Bésame, bésame mucho, como si fuertes en los cielos. Bésame, bésame mucho, como si fuertes en los cielos. Bésame.